La primera propuesta fue rechazada en la asamblea anterior por más de 30.000 docentes porque, bueno, esa propuesta estaba por debajo de la paritaria nacional que nosotros habíamos esperado tanto, al menos eso fue lo que se dijo desde el gobierno, que esperaban la paritaria nacional para hacer la oferta y, bueno, después fue ahí sobre cerca del inicio de clases y muy pobre, digamos, es por eso que fue rechazada. Claro. ¿Fue de un 30 y cuánto? Un 33,5%. La primera. Y ahora el gobierno hizo hacer, creo, antes de hacer, una nueva oferta. Sí. La nueva oferta es de un 40% a nivel provincial y el 3,5% que es a nivel nacional que contempla lo que es FONIT y conectividad que, bueno, eso se paga desde la Nación. Es decir, que ahora llegamos a una oferta de un 43%, un 10% más, 43,5, con tres tramos nuevamente. Se incrementa el primer tramo que va a ser de un 22% ahora en marzo. Después va a haber otro tramo en mayo de un 10% y el último va a ser en julio del 8%. Pero, bueno, acá lo que se mejoró, aparte del porcentaje, es otro punto importante que nosotros veníamos reclamando que tiene que ver con la revisión. La revisión que se va a hacer en mayo es una revisión automática, es decir, que se asemeja mucho a lo que nosotros veníamos recibiendo años anteriores, llamada cláusula gatillo. Bueno, era revisión automática, pero es prácticamente lo mismo, porque lo que ellos van a revisar es, de acuerdo a la inflación de mayo, que hasta ese momento vamos a llevar un 32%, es decir, el 22% de ahora, más el 10% que se va a aplicar en mayo, y mediados de junio, cuando ya tengan los resultados de la inflación de mayo, ahí se va a revisar si ese porcentaje, ese 32%, es superado por la inflación en ese momento, la diferencia se va a pagar en julio con el tramo del 10%. Bien, es decir, si se supera el 32%, es decir, el 22 de marzo, más el 10 de mayo, si se supera el 32% de inflación, ¿en qué tiempo? A mayo, lo que pasa es que mayo se revisa a mediados de junio, donde ya se tienen, digamos, más o menos el índice. Claro, mediados de junio, y bueno, nosotros como cobramos al mes vencido, se va a cobrar en julio. Así se dio siempre lo que fue también la cláusula gatillo, venía dos meses, y bueno, siempre era una diferencia, pero era algo automático. Entonces, bueno, ese punto se mejoró en ese sentido, y después, sí, el 31 de julio, hay una nueva convocatoria paritaria, donde ahí estaríamos cobrando, en agosto sería el último tramo, que es de un 8%. Claro. Y sumado a eso, se agrega un pago por única vez, y esto es exclusivo para el sector docente, de 10.000 pesos, que es para material didáctico, que se hace por cargo. Es decir, que si hay docentes que tienen más de un cargo, lo van a recibir doble. Claro. Bueno, esto a priori es sustancialmente superior a lo que les habían ofrecido hace 15 días, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Además, este viene con otros, acompañado de otros puntos, que también nosotros veníamos reclamando, como es el tema de impuesto a las ganancias, que si bien esto es algo nacional, ya se aprobó en la paritaria de Cetera en febrero, fue el primer paso, después pasó a la FIT, donde se firmó ya para que se empiece a trabajar, y ahora se baja a las provincias, y nuestra provincia ya está incluida, aceptó también esto, porque ahora lo que hay que hacer es, en relación a los recibos de sueldo, hay ciertos ítems que no van a ser considerados para el cálculo, es decir, que van a quedar exceptuados, van a quedar por fuera. Entonces, de esta manera, muchos docentes, casi la mayoría ya no va a ser alcanzado por este impuesto. Eso es un logro, un avance importantísimo, porque son años de lucha que llevamos con este reclamo. Claro, claro. Claudia, debemos decir en relación a esto, que los docentes están votando en estos momentos. Sí, la asamblea departamental fue ayer, donde salieron las dos mociones, una es por aceptar y la otra es por paro de 48 y 48, hoy están votando las escuelas todo el día, hasta las 20 horas, por las escuelas nocturnas, y mañana a las 8 de la mañana es la asamblea provincial, donde ahí se va a definir el resultado, bueno, que salga de la provincia. Hay una frase del gobernador que dijo ayer que esta va a ser la última propuesta. ¿Lo toman como un mecanismo de presión? ¿Lo toman como, bueno, forma parte del folclore propio de las paritarias? ¿Ha causado enojo? ¿Hay preocupación? ¿Cómo lo toman? Sí, bueno, ya nosotros el año pasado tuvimos esa experiencia donde nos fue una amenaza, donde se hicieron los descuentos, después nosotros tuvimos que hacer el reclamo para la devolución, es decir, que ya sabemos cómo se maneja este gobierno. Yo creo que sí es una lectura que también tienen que hacer los docentes, porque después cada uno a nivel personal, digamos, pone en la balanza si le gusta o no le gusta, pero lo que nosotros tenemos que ver es que estamos en el medio de un conflicto, que siempre que entramos en un conflicto hay que buscarle una salida. Como decíamos anteriormente, la propuesta no es mala. Obviamente hay muchas cosas que mejorar y que trabajar, pero también estamos viviendo en medio de un contexto realmente difícil, estamos muy preocupados por la situación social en Rosario, por el tema de las escuelas, ayer otra escuela que fue baleada. Entonces hay un clima realmente de mucha preocupación y esto del gobierno que ya sabemos que nos ayuda en ese sentido de meter la presión. Pero bueno, habrá que evaluar y ver qué es lo que votan los docentes.